Quizás somos dos locos incurables No importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor En mi proa, tu nombre va, tu pirata soy yo ¿Por qué no he entendido que no hay edad? Con no razón ni condición, ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor En mi proa, tu nombre va, tu pirata soy yo ¡Suscríbete al canal!